Venga, ya que se han ido los monitores, vamos a hacer algo. ¿Por qué no jugamos a prueba, verdad? Que tengo mucho que no jugamos. Sí, es verdad. Venga, vamos a jugar. Venga, ¿a quién le toca? Eh... eh... a Lucía. Eh... prueba. Mmm... 50 flexiones. No, llama a todas las puertas de las habitaciones y ven aquí corriendo. ¡Venga! Oye, ¿dís llama a vosotros a nuestra habitación? No, ¿ah? Ah, vale. Eh, chavales, se enciende la luz, que se ha ido Kral. Bueno, pues ahora decidme a mí mi prueba. Mmm... vale, bueno, pues... eh... tienes que ir a la habitación de Kral y despertarles. Apagar las luces, que creo que me han pillado. Pero bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Quién no se ha despertado? Son estos que no me dejan dormir, toda la noche fastidiado. Venga, Ruda, no te rayes, hombre, y participa. Si hago una prueba, me dejáis en paz. Sí. 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 Tienes que hacer la croqueta sin caer. ¡Mierda! ¡Ostras, tú que se ha matado con la silla! Era tan joven. Aún recuerdo cuando estaba... Era muy buen chico, me enseñé a hacerlo y era muy buen escar. ¡Gracias! Ranger guía siempre ¡alentos!